Nuevamente Adriana García te da la bienvenida a este tu programa desde el corazón de Adriana para ti y contentísima con la producción de Aula porque me han vuelto a bajar a una reina y bueno es que las teopatías nos caracterizamos por tener ciertos talentos estéticos pero no solamente eso sino de inteligencia y culturalmente muy bien preparadas. Gladys Castellanos hermosa como estás bienvenida a este programa. Infinitamente agradecida por la invitación de verdad al contrario qué bonito poder aparte está súper lindo el set felicidades no me había tocado ya había escuchado de muchos amigos conocidos que vienen a platicar acá contigo y ahora me tocó a mí así es que feliz bienvenida esta es tu casa porque además pues este eres presentadora eres talento también y pero yo quisiera empezar con el principio desde el inicio. Gladys estás guapísima. Muchas gracias. Felicidades ganaste señorita Jalisco en 2006 2006. Ya llovió. No bueno estás jovencísima. El otro día fíjate que era. ¿Qué tenías cuando? Tenía 17 años. Muy jovencita. Muy chiquita de hecho fue una etapa que quedó obviamente grabado en mi corazón y que aprendí muchísimo y hace un tiempo porque justo para estas fechas era cuando empezábamos nuestra preparación y estábamos en casa de mi mamá este arreglando algunos rinconcitos de ahí de la casa y nos encontramos con la caja de la corona y entonces sacamos la corona claro ya toda empolvada de ahí la sacudíamos y estábamos entre risa y risa acordándonos de todas las experiencias que nos tocó vivir en ese entonces porque fue verdaderamente algo que llegó a mi vida como un regalo. Claro. Yo nunca pensé siquiera estar dentro de un certamen de belleza. ¿Lo buscaste o te lo propusieron? Fíjate que no fue algo muy chistoso me lo propusieron. Llega un día Hugo Castellanos que fue mi mentor que fue quien me preparó quien me descubrió como decían antes. ¿Te acuerdas que antes usaba de que denuncia a tu candidata y tenías que hacer como tú este todo el papeleo ya llevar a la chica? En este caso conmigo pasó algo muy extraño porque mi mamá y yo íbamos al supermercado como cualquier otro día y de repente yo veo un mono alto de dos metros así este como era Hugo de de gran de altísimo atrás de nosotros y mi mamá me decía ay nos viene siguiendo un fulano y yo ya me empecé a poner nerviosa y al final cuando íbamos saliendo del super él me me busca y me dice mira soy fulanito de tal soy Hugo Castellanos yo soy preparador este de modelos yo me dedico también a ser coordinador de pasarela y me encantaría invitarte a un concurso y dije no bueno o sea me sacaste el susto de la vida para que me dijeras esto y yo como que en ese momento claro me brillaron los ojitos porque nunca se me había ocurrido yo estaba cursando el último año de la preparatoria y mis planes eran completamente diferentes. ¿Te querías estudiar? Yo quería estudiar siempre pensé en estudiar comunicaciones o sea pero en ese momento yo me iba a ir seis meses a Canadá con todo mi grupo de amigas que salimos de la generación ya teníamos el viaje pagado ya todo el hospedaje entonces cuando llega y me dice oye pues esta posibilidad yo dije bueno pues igual y ni quedo ¿no? este pues por vivir la experiencia lo pudiera hacer entonces mi mamá no pues tengo que preguntarle a su papá porque que le des permiso. ¿Y tuviste opositores en tu casa? Es que mi papá de alguna manera lo que siempre me decía era como primero la escuela o sea no dejes de prepararte es importante que terminen las cosas y bueno tenía muchísimas razones en decirlo ¿no? Entonces yo dije bueno dame oportunidad no mira me decía termina la prepa y luego ya te inscribes ya vemos te prepara acelera como mucho de cuidar esos procesos los tiempos. Pero también cuando las oportunidades te llegan hay que aprovecharlas. Claro. Y entonces llega Hugo a mi vida y empecé a prepararme me acuerdo que lo hacía escondidas de mi papá mi mamá me ayudaba me llevaba me recogía me esperaba ahí en las clases. Ay estuviste una aliada. Sí mi mamá siempre fue de la mano mío y cuando nos cachó mi papá porque pues ya llegó la hora del casting final entonces ya había que hacerlo de manera oficial este tuvimos que decirle y la verdad es que aunque en un principio estaba como muy renuente ya al final lo disfruto muchísimo yo creo que él sabía que ahí iba a empezar algo grande para mí y por eso quizá le daba un poco de miedo porque pues yo estaba muy chica todavía no tenía ni la mayoría de edad pero ya estando dentro del concurso pues cumplí los 18 y empezó la historia. Pero dejaste un viaje cancelado perdiste el dinero perdiste todo se perdió porque cuando me coronan como nuestra belleza Jalisco en el 2006 este pues tú firmas un contrato en donde ellos hacen uso de tu imagen y posterior a eso viene el concurso nacional entonces había que prepararse y ya entonces yo no disponía del tiempo. Se pierde el viaje obviamente ya no me pude ir y cuando llegó al nacional este me dice Lupita Jones porque iba avanzando bastante bien en el nacional iba como una de las favoritas desde el principio recuerdo que que me decía Hugo porque aparte ese año fui muy afortunada porque ese año Hugo Castellanos quien era el que me había preparado se integra al grupo de gente de Lupita Jones y él era el coordinador oficial de pasarela. Pero quiero regresar un poquito cuando concursaste en Jalisco y ganaste sentías que si tenías las posibilidades de ganar o sea te daba esa corazonada o esa seguridad o sentías varias limitaciones o competentes más fuertes que tú. Yo no sentía que era la la más fuerte en ese sentido porque yo era la que menos experiencia tenía dentro de las candidatas que había en ese año en ese certamen había chicas que ya eran modelos que tenían muchas tablas en la pasarela que hacían una pasarela espectacular muchas de ellas que tenían mejor físico que yo este. A mí me faltaba muchísimo por aprender pero al final creo que eso fue lo que me dio la ventaja porque yo era como una esponjita con tantas ganas de aprender yo veía cómo hacía pasar el aula uno y yo decía yo quiero caminar como ella y practicaba para no hacerlo igual que ella pero sí como darle un poquito de mi personalidad a eso. y yo quiero hablar como ella y yo quiero tener un poquito entonces fui aprendiendo como lo mejor de cada uno y fui armando mi propia personalidad descubrí este un montón de virtudes dentro de ese certamen yo era muy insegura realmente y cuando llegas ahí te das cuenta de que la competencia realmente no es con ellas. es contigo mismo pero aún así tuviste rivalidades porque se rumora y lo sabemos en los medios de comunicación y ahora nos reímos porque nos seguimos juntando y eso está padrísimo ahora ya como mamás con nuestros hijos en otra etapa completamente diferente nos vamos al cafecito y te acuerdas cuando tú me decías que me escondiste los zapatos y esas anécdotas que se cuentan son verdaderas o sea sí sí pasó en mi caso hubo una chica que se acercó y me dijo este que cuánto había pagado yo para ser la favorita que ya estaba todo dicho que ya este en teoría yo ya estaba para ganar y yo decía claro que no o sea nada está dicho. qué sentiste cuando ganaste cuando gané fue un momento increíble porque y lo tengo aquí te lo juro en la memoria guardado porque siempre recuerdo que fue una fue en Arandas Jalisco un certamen hermosísimo la verdad es que en ese entonces se hacían producciones divinas verdad como echaban la casa por la ventana patrocinios patrocinios bien bien padres este premios grandes bonitos que si te motivaban pero yo iba decidida a vivir la experiencia a mí no me importaban ni los premios ni nada yo decía como primero eh camino y luego corro y ya vemos no y entonces eh fue al pie de la iglesia con esa campana hermosa que es una de las más grandes en Latinoamérica en la noche una noche que aparte era lluviosa o sea fue una noche mágica de verdad y entonces cuando ya estábamos ahí las cinco finalistas este y dicen el tercer iban a dar reconocimientos el primer reconocimiento que dieron fue el rostro que ese lo entregaba por votación eh parte de los patrocinadores y vas a hacer la imagen de ellos de ellos entonces este me dan a mí el premio y yo dije bueno ya me me voy súper contenta porque ya no me voy sin premio no ya voy con uno de los premios importantes este dan el segundo premio que se lo elegía en los medios de comunicación a través de una votación que ellos tenían en todo el proceso que duramos en la preparación y demás y me lo dan a mí también ¿no? como la mi simpatía o sea tres premios ahí todavía no me habían dado la corona por eso entonces yo dije pues dos voy de gane o sea ya ya hice un súper papel y cuando estaban ya por dar el nombre de quien iba a coronarse como nuestra belleza como nuestra belleza Jalisco 2006 y me mencionan a mí no yo sentí como ese challenge que se usaba en algún momento que te avientan una cubetada de agua fría yo me quedé pasmada o sea yo no no sabía ni qué hacer o sea yo nada más vi que las chicas ya me abrazaron se metieron yo me quedé ahí me dan mi ramo de flores y yo así estática de que ¿y ahora qué sigue? ¿qué se hace? ¿qué te digo? ¿lloraste? sí lloré pero hasta después porque no me caí el 20 o sea como que yo decía ah ok sí gané o sea no se te enchinó la piel cuando te colocaron la corona sí completamente y ¿sabes cuándo más? cuando vi a mi papá brincar de emoción a toda mi familia a mi mamá que ahí la traían con un abanico soplándole porque ya se andaba desmayando el nervio y yo dije bueno valió muchísimo la pena el haber estado aquí el haber perdido un viaje el haber dejado de ir a mi graduación porque justo fue en esa etapa entonces me la perdí y decía bueno la vida no se equivoca me puso aquí por algo claro y todo un año a partir de ese momento de mucho trabajo de muchos medios de comunicación entrevistas y me imagino que labores altruistas y todo eso sí fue un año bien bonito porque empecé a descubrir y a conocer gente maravillosa que fue quien me acompañó en ese proceso a seguirme preparando iba a muchas clases de dicción iba a seguir yendo a clases de pasarela pues el tema de seguir cuidando la línea porque ya me iba al nacional este todo la verdad es que fue como dices eventos altruistas que me tocaron estar o en diferentes coronaciones de reinas de aquí alrededor en diferentes pueblitos y demás que íbamos y que nos trataban increíble yo de verdad creo que hasta en ese momento fue que me cayó el 20 aunque ya iba asimilándolo y más cuando entregas la corona y más porque el siguiente año me toca entregarle la corona a una niña que yo quiero mucho lupita gonzález ella es de tepa es una niña también que hizo un gran papel en méxico ahorita ella es actriz y demás entonces fue como bien padre poder entregar la corona a alguien que también admiro que sé todo lo que le costó llegar ahí la disciplina que tuvo que tener para porque ella era de un físico como no tan delgadito pero se puso espectacular o sea esas transformaciones esa transición que tiene y cómo te fue con lupita gonzález la carita la carita porque se rumora y fíjate que a mí nunca me trató mal como tal o sea hubo me tocó ver ahí dentro del certamen a muchas niñas que si tenía comentarios que siento yo eran muy fuera de lugar o sea como sabes en el nacional hay estados como el nuestro en donde si avientan la casa por la ventana y entonces se dan a la tarea de elegir a la mejor representante pero hay otros estados que no tienen ni el apoyo económico ni de las televisoras ni de nada entonces designan a una niña y la niña que culpa o sea ella hace su mejor su mejor parte para ir y representarlo y estando ahí te das cuenta de que quizá no llena como todos los requisitos que tiene el certamen y entonces con ellas lupita era muy dura comentarios fuertes como están gordas esa celulitis y comen eso no quiero ver cómo se van a ver con traje en traje de baño después no estén llorando entonces todo ese tema yo sí creo que es un maltrato emocional y voy a interrumpir y voy a decir algo a cuadro que nunca lo he dicho pero soy testigo porque compartimos en una temporada yo me fui a vivir a méxico tres años y iba día y noche a un gimnasio donde mandaba televisa y debía azteca a los famosos para que se conservaran la línea pero yo sí pagaba mi gimnasio claro este total que yo iba mañanas y noches y todas las mañanas me encontraba lupita a la misma hora pero ponía toallas alrededor de ella para que nadie se le acercara y en yo que a mí se me estaba costando este el gimnasio le digo con permiso voy a ocupar ese aparato y yo muy amablemente que no estás viendo no te me acerques o sea todo esto es mío no te me acerques y hablé le mandé a hablar a un este a uno de los chicos instructores le dije quiero hablar con el gerente ahorita mismo y entonces exigí de que no me volvieran a hacer ese trato y yo tenía derecho a las instalaciones totalmente y pues que se comparara a su propio gimnasio si no quiere que nadie se le acerque pero también luego me vio entrenar a una de sus niñas y si era muy dura muy dura la hacía llorar se metía la chica a llorar muchas veces al baño yo te puedo decir que durante ese periodo que estuvimos allá de y perdón pero eso pasó hace muchos años es lo que es no yo creo que también es bien conocido que el carácter de la señora es sumamente especial este yo por lo mismo trataba como de no no o sea adaptarme a todo lo que ella nos iba poniendo como indicación o sea ser disciplinada en todo pero llega un punto en el que te cansas la verdad y más cuando no para mí no era un sueño estar ahí o sea se me dio y fue una oportunidad grandísima que me trajo ya no te sentías cómoda en ese ambiente no ya no porque ya la competencia te rebasa o sea ya fuera de disfrutarlo y los egos no eso es un tema complicadísimo que sí está muy inmiscuido en el tema de los certámenes porque bien o mal te meten esa idea de que tú estás aquí puedo representar a un estado tú estás aquí representando la belleza de una mujer sí pero la belleza de la mujer estoy de acuerdo que todas tienen una belleza todas todas tenemos creo que la belleza viene de adentro porque podrás ser la mujer más bella del universo pero si tienes mal carácter la verdad eso te afea completamente totalmente y ahí y chicas o chicos no muy agraciados pero que tienen un carácter son muy empáticos y los ves guapísimos sí es un encanto diferente no y ella pues obviamente se enfocaba mucho en el tema físico que yo no recuerdo que nos hayan dado algún tema para este o alguna clase en donde cuidar a nuestro tema emocional que para mí creo que hoy por hoy debería de ser lo principal no este todo lo que traemos adentro al final es lo que proyectamos y al contrario siempre era como atacarnos en esa parte de este si no se cuidan van a estar gordas no las quiero ver en traje de baño con todas las celulitis ahí este no se quejen me acuerdo muy bien un día que nos íbamos ya del hotel de México donde concentrábamos y nos hicieron una noche mexicana entonces imagínate después de 15 días de una rutina pesadísima de gimnasio porque si eran muy obsesivos con ese tema en donde nos daban nos hacían este tres papelitos las rojas las azules y creo que eran las amarillas por ahí bueno eran tres colores las rojas eran como las que si tenían un buen físico y solamente era como mantenerse seguir cuidando su dieta y el ejercicio las agrupaban las azules que eran el que yo estaba discriminación total las azules que eran el grupo en el que yo estaba éramos como las más llenitas o sea las que teníamos que comer sin azúcar sin sal cero harina pura lechuga 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 y a morir o sea una cosa como conejos y las amarillas que eran nada más como tenían que subir un poquito quizás estaban muy delgadas entonces las que estábamos en el grupo azul por supuesto que éramos la que más lo padecíamos y en 15 días de una dieta estricta y de un régimen también de todo el tiempo estar haciendo mil cosas este consumidas hacen una noche mexicana con taquiza con mariachi y no puede probar nada y fue delicioso así y no hombre todas nos dimos vuelo la verdad llegó el fin del evento y llega la señora Lupita nos pone una regañada pero señora regañada y no las mandó a vomitar pues casi casi nos dijo vayan y tomen unos diuréticos y hagan lo que tengan que hacer porque este pues ya nos íbamos a Tampico donde fue la final y entonces este yo decía bueno entonces nos están tanteando todo el tiempo sabes o sea poniendo tentaciones pongo la tentación para ver cómo reaccionas para ver si eres tan inteligente y tan emocionalmente bien que no accedes a la comida pero pues oye o sea estás de acuerdo no caigas en las tentaciones y no comas pecados capitales es una locura la verdad es que yo recuerdo que mis papás cuando fueron a verme se asustaron porque yo ya estaba estabas laquísima y yo lloraba todas las noches tu aspecto lo notabas se notaba no irradiabas felicidad insatisfacción si yo estaba ya muy cansada angustia aprensividad muy cansada en que lugar quedaste en segundo lugar ay a pesar de todo felicidades gracias quedé en suplente nacional en ese entonces premiaban la que gana para ir a Miss Universo luego la que va a Miss Mundo y la suplente que fue donde yo quede pero es la peor posición creo yo porque o sea quedas seleccionada para el mismo trabajo digamos que las otras dos la preparación la vas a llevar pero realmente no tienes corona o sea eres un pache ahí mal pegado si me entiendes entonces yo me gané para la preparación del CEA en lugar de quedarme ahí en México y estudiar actuación en el CEA este y yo la verdad es que terminé tan harta que dije no yo ya me regreso a mi rancho yo ya me voy a mi casa yo necesito estar con mi familia tampoco quisiste en el CEA no no me quedé y como es que te dedicas a ser presentadora este fíjate que eso viene después regreso a Guadalajara este me voy a mi viaje a Canadá que tenía ah lo retomaste lo retomé dije no ya tengo que llegar aunque sea de visita con mis amigas y todo este ya no me tocó estar como era el plan pero si fui las visité y demás este y luego ya retomé mis estudios estudié en el ITESO mercadotecnia estuve ahí cuatro meses de cuatro semestres perdón hasta que me buscan de Televisa o sea ya había habido un acercamiento de Leonel Nogueda en ese entonces que era el director que vivino siempre conmigo y me dijo Gleis a ver a ti que te gustaría yo te veo perfecto en la revista pero en que programa te gustaría integrarte me encanta tu imagen aquí te vamos a ayudar no se que y yo le dije dame chance ahorita como que necesito tomar aire o sea necesito un respiro cuando estés lista avísame y pasado eso de que me metí a estudiar y demás y en eso me encuentro al pollo un buen amigo mío pollito Céves este en una fiesta y me dice están buscando conductoras para día a día ve lunes eso fue un sábado y yo ay no pollo pero yo yo que voy a hacer ahí yo ya había estado mucho tiempo modelando o sea yo empecé a hacer mucho pasarelas catálogos comerciales mucho aquí en México y digo no yo estoy bien ahora trabajando acá y tengo mis tiempos medidos bien no ve estoy segura que te va a ir bien llego el lunes y si este estoy a prueba digamos con otras chicas toda esa semana pero para el miércoles ya me había dicho a mí el productor de de día a día para mí eres tú qué onda te late y para mí fue algo increíble te sientes cómoda en el medio de la presentación lo amo no hay esas rivalidades de repente o si las hay las platican y las arreglan sí hoy descubrí que es es mi vocación o sea yo creo hoy por hoy estoy con la certeza de que yo nací para eso para estar en frente a las cámaras me encanta la locución hago muchos eventos este de índole político de empresas privadas protocolarios he crecido poco a poco obviamente pero cuando entré como buena novata pues desconocía de muchísimos temas y también observando aprendiendo me tocó integrarme me atrevo a decir sin sin equivocarme que era el mejor equipo de de la televisión tapatía este un programa que competía en rating con hoy con venga la alegría en ese momento estaban en un muy buen momento Televisa Guadalajara y tuve la fortuna de de tenerlos a ellos de compañeros que en un principio sí hubo obviamente esos roces sobre todo con las mujeres y es que esa parte nunca la voy a entender porque somos así no sabemos porque o sea si estamos para ayudarnos para sumarnos al menos eso siempre ha sido mi pensar o sea yo me he visto rodeada siempre de mujeres divinas claro y yo admiro la belleza de alguien y al contrario qué chido poder aprenderle poder sumarle y este y viceversa cada quien tenemos nuestros talentos y son deben debemos admirarnos no 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 competir pero dijiste algo bien interesante los ojos los ojos perdón híjole en este medio creo que es como el estandarte ay Gladys yo quisiera seguir platicando contigo pero los tiempos los tiempos aquí ya me están haciendo señas nuestro director para concluir te llevaste el premio mayor porque te uniste tu vida a otro astro pero en otro ámbito del balompié de las chivas de las chivas pues es el equipo de los predilectos de los tapatíos y pues tienes tres bendiciones tengo tres hijos hoy por hoy el mejor papel de tu vida yo creo yo siempre me soñé antes que ser conductora de televisión o locutora de radio modelo me soñé con una familia yo crecí en una familia súper bonita soy la mayor de tres hermanos mis papás siempre hicieron una unión familiar muy linda que se los agradezco porque hoy por hoy es como mi manera de querer formar a mis hijos entonces según yo quería tener como diez me quedé con tres Dios santo ¿cómo le haces? y tres niños los tres son varones ahorita tiene Matías ocho años Renato tiene cinco y el San Pekín tiene tres tienen una edad que los he disfrutado gracias a Dios muchísimo a todos y sí me casé con un futbolista nos vino a dar yo quiero preguntarte ahorita que lo compartas con el público si quieres claro claro calla ahora siempre como dicen ¿quién conquistó a quién? ¿quién dio el paso con quién? ¿cómo se conocieron? fíjate que fue una historia bien curiosa y bien linda a la vez porque yo acababa de terminar una relación bueno no de hecho la primera vez que él me vio fue en casa de una amiga en una reunión nos juntamos de hecho a ver un clásico era Chivas América ese día él no jugó y se flecharon y mi amiga mi amiga me cuenta que él le dijo yo me voy a casar con ella y mi amiga estás loco ella ya está con alguien más ellos traen planes a futuro y demás y le digo tú me echaste la sal porque con los meses terminé con esa pareja y de ahí empezó él a buscarme sin parar y a buscarme primero como amigo pero fue muy rápido todo realmente nosotros duramos un mes saliendo a los dos meses él me dijo Gladys yo no quiero perder más tiempo eres el amor de mi vida yo desde que te vi supe que eras tú yo decía este hombre qué onda no puedes amar a alguien así tan rápido yo creo que sí desde ahí él se dedicó a robarme el corazón y la verdad y te lo ganó lo hizo muy bien y con mucha audacia Gladys pues muchas gracias por compartirnos esta parte de tu vida tan importante yo espero que no sea la última vez que regreses pronto para que nos cuentes más de ti y hacia dónde vas porque me imagino que tienes proyectos más grandes pero será en otro capítulo muchísimas gracias esta es tu casa corazón muchas gracias gracias igualmente y pues ya conocimos a una nueva reina y lo maravilloso que es su vida y su corazón sobre todo y te espero en la próxima emisión de desde el corazón de Adriana para ti que nos cuentes